Hey muchachos, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a un pre-market. Hoy tengo como invitado a mi compañero Anderson de Sarla Trading en vivo. El pre-market de hoy queremos como tocar un poquito la parte fundamental, por eso está Ander el día de acá, porque es el crack en los fundamentales. Y queremos como compartirles un poco el contexto de qué perspectivas tenemos frente a lo que Powell nos dijo la semana pasada, los datos que se vienen y lo que se viene en la parte fundamental para los siguientes meses. Creo que estos meses van a ser fundamentales y entender un poco eso nos va a abrir ventanas de oportunidad para todos. Muy buenas ventanas de oportunidad, así que vamos de una vez a como a sintonizarnos en qué nos podemos esperar. Para los que no nos conocen, mi nombre es John Alvarán, trader hace más de cuatro años, que les presento a mi compañero Anderson. Ander, ¿cómo estás? Muy bien, John, ¿cómo va todo? Bienvenido, brother, excelente. Muy bien, gracias a Dios por acá. Retomando una nueva semana operativa, vamos a ver qué semana nos espera durante estos días. Esta semana tenemos datos interesantes. Y nada, muchachos, ya saben, la misma logística de siempre, vamos a hacer un análisis macro, vamos a hacer un barrio de cómo nos dejó la semana pasada el gráfico, qué oportunidades nos podemos encontrar para esta semana. Y a los que no se han suscrito al canal, vayan, suscríbanse, muchachos, es gratis. Denle like al video, denle notificaciones, campanita de notificaciones al video, al canal, para que estén pendientes de todas las videos que sacamos, normalmente para los pre-market. Y dejen el comentario, todo eso nos ayuda a que las métricas del canal sigan creciendo. Ander, ¿cómo vamos, brother? Cuéntame. ¿Cómo ves esta semana? Excelente, excelente, hermano. Vamos aclarando un poco panorama, después de datos importantes, eventos importantes que teníamos desde la semana pasada. Sabíamos que estos meses estacionales de verano, tanto en punto con volatilidad, como bajo flujo de capital, etcétera, iban a tener, digamos, influencias importantes en lo que eran los movimientos del mercado después de ese lunes negro. Y que, en un punto, pues teníamos una reunión muy esperada, que era el sinopsio de Jason Hall, para, en un punto, aclararnos lo que es el panorama. ¿Listo? Entonces, ahí, como tú mencionaste anteriormente, pues vamos a mirar un poco qué es lo que esperamos, en un punto cuál es nuestra percepción personal de lo que puede ir pasando, los diferentes escenarios que podemos esperar, pues, tanto para el dólar como para los índices. Y, bueno, yo quiero compartirles pantalla para que, en un punto, vamos a ir sacando un resumen de lo que fue Jackson Hall. Saben que, pues, cuando uno empieza a entender lo que es parte fundamental, vamos y miramos en un punto los datos más relevantes y la pauta que nos marcan, como tal, los gobiernos que, al fin y al cabo, pues, son los creadores, en un punto, de lo que es el direccionamiento, en este caso, del mercado y de la divisa. ¿Listo? Entonces, para mencionarles puntos importantes frente a lo que fue el sinopsio de Jackson Hall. Bueno, él marcó una pauta que para mí fue muy importante y vamos a empezar algo diciendo que él confirmaba que la política monetaria puede cambiar, ya que se empiezan a dar los recortes y que el riesgo en el empleo va a estar ahora muy marcada, ya que para ellos se puede decir que tienen la inflación prácticamente controlada. Recuerden que el objetivo de inflación para un país de primera economía como los Estados Unidos se marca sobre un 2%, ya está sobre el 2.9, 2.8, o sea, que ya estamos muy cerca de aquel pico importante que alcanzó por allá sobre los 9 hace dos años y que en un punto ya la han llevado 2.8. Entonces, al ver de que los datos ya vienen en un movimiento de desaceleración en lo que ha sido prácticamente 2023, 2024, eso ya ellos lo dan como controlado y que en un punto al ver de que en la última NFP, que fue lo que llegó y tiró al mercado, ha sido un movimiento de incertidumbre por esa tasa de desempleo del 4.3, pasar del 4 al 4.3, pues fue lo que hizo decidir, bueno, la reserva, después de la reunión del 31 de julio, que decidió dejar la tasa de interés igual y no decidieron subirla, se estaba quedando por detrás de los rendimientos, entonces eso fue en un punto lo que ayudó y con otra especie que llamamos Carritei, que ya se les ha explicado en otros videos. Entonces, eso hizo de que hubiera ese desencadenamiento y que al ver que ya la Reserva Federal fue en un punto power, con un tono muy suave, muy amigable hacia los mercados, dijo, hemos hecho un buen trabajo, en un punto haremos lo que sea necesario para mantener la estabilidad en lo que es el empleo, ¿listo? Entonces pienso, John, ahí que el foco ahora mismo va a estar para mí de ahora en adelante, hasta que sea la próxima reunión de lo que puede ser la reunión de la Reserva Federal, si no estoy mal, el 18 de septiembre, y algo que tenemos también que tener muy presente fue que Powell dijo que iba a empezar a bajar las tasas de interés, como lo vemos aquí en este informe, pero no mencionó cuál va a ser, si va a ser sobre los 50 puntos básicos o los 25 puntos básicos. Entonces, trader, eso es un punto que tenemos que tener muy presente y pienso que es lo que va a marcar la pauta, los próximos datos económicos que nos pueda mostrar el mercado de ahora en adelante. Miramos en el calendario económico y si vamos dándole hasta que en un punto se nos empieza a presentar los próximos datos, pues sabemos que para esta semana tenemos dos eventos importantes que para el día de mañana tenemos la confianza del consumidor. Pero saben que ahora, para mí, todo lo que se mantenga sobre la misma línea de previsión va a ser positivo para mercado. Ejemplo, si esto sale sobre 100.2, 100.3, hasta 100.4, va a estar sobre la línea. Algo muy por encima, hablando de 101 o muy por debajo, por debajo de 100, nos daría un síntoma de que eso se lo tomaría negativo el mercado. Muy por línea, muy por línea, nos daría a que se mantenga estable y en un punto le dé un repunte a lo que es el mercado. Listo, eso en cuanto a lo que sería la confianza del consumidor, pienso que va a salir algo muy parecido. Y para el día jueves, un punto importante, como se lo mencionaba, eran los temas de empleo. Pienso que las nuevas peticiones de subsidio por desempleo están mostrando un barómetro importante después de ese engaño que nos metieron en el empleo diciendo que generaban dos millones cuando en realidad no habían generado ni un millón, solo 800 mil. Entonces, en un punto, pues pienso que estos datos de subsidio de desempleo nos van a marcar una pauta y una dirección de lo que vamos a esperar para la próxima NPP, que ustedes saben que son los viernes de cada mes, los primeros viernes de cada mes. Entonces, pienso que nos va a marcar como la directriz un empeoramiento de lo que puede ser el empleo. Nos va a tirar a que Power se nos marque una bajada de 50 puntos básicos, por lo que en ese punto, John, pienso que va a generar una debilidad al dólar. Llevamos dos meses consecutivos con un dólar débil. Si lo mostramos aquí un momento, si vemos aquí DXY y lo vemos en un gráfico diario, pues llevamos desde el mes de junio descontando lo que es la primera bajada de tasas de interés y que en un punto ese ha sido el sentimiento que ha ido tirando. Y ahora el mercado solo descuenta que es 25, algo por, digamos, que no vaya en línea a lo que espera el mercado, pues pienso yo que se puede dar un punto de ruptura de esta zona y una ruptura por debajo de esta zona, pues pienso que sería bastante catastrófico para lo que es el dólar. Entonces, eso sería lo que en un punto yo esperaría para lo que sería el mercado como tal. Otro punto importante que tenemos para esta semana sería lo que es el día miércoles, que tenemos los resultados trimestrales, por acá los tenemos. Para mí es más importante de todos estos, día miércoles al cierre mercado en Edidia, que en un punto, no sé, ya John creo que tiene por ahí otros datos más interesantes que ahorita se les va a compartir, pero eso es un catalizador importante y algo que ustedes tienen que tener, traders, recuerde que estamos en meses de poca liquidez y que esto como una empresa de mayor capitalización, una de las que más mueve el mercado y que tiene un foco importante frente a lo que son los inversores, algo en un punto que le guste el mercado va a hacer que siga generando movimientos alcistas y ahí es donde me atrevería a decir que algo que le guste al mercado de Edidia podría tirar al mercado en lo que es el SP500 a generar máximos históricos. Ahora, no nos podemos decir al 100% que eso puede pasar porque al fin y al cabo estamos divagando con un dato, no sabemos en un punto. Entonces, tenemos, yo creo que en este caso, vigilar muy bien zonas importantes, zonas interesantes que ahorita se va a entrar a mirar al detalle y en ese punto pues tomar decisiones porque pienso que todo depende de un hilo, ¿no? Estamos, pasamos de tener la peor semana a tener una de las mejores semanas de hace más de 30 años, 8 días consecutivos con bolsa alcista que es un dato que la verdad es muy relevante tenerlo en cuenta porque muy pocas veces pasa en la historia y pasamos curiosamente de estar de la peor a estar una de las mejores. Entonces, pienso que por la falta de liquidez, pues los movimientos son muy frágiles a lo que el sentimiento del inversor pueda acoger y con eso pues poderse trasladar en los mercados. Entonces, yo en ese punto, pues manteniendo la línea, pienso que con lo que marcó Powell le dio un sentimiento al mercado de que podría seguir subiendo, aunque no dijo muchas cosas relevantes, pero sí marcó la pauta de que iban a bajar la tasa de interés el 18 de septiembre en un punto que va a depender de los datos económicos, tanto de esta semana como de la próxima semana, para poder determinar lo que va a ser una visión de la NFP y que eso va a marcar la pauta para que en la próxima reunión de política monetaria tomemos una decisión en ese caso. Total, total, total. Realmente, se vienen semanas muy interesantes. El dato del 6 de septiembre va a ser fundamental. Pienso yo que vamos a tener sorpresa ese dato, porque si venimos por la misma retórica de lo que se ha venido hablando de que los datos de empleo han sido un total desastre, que nos han estado mintiendo con el dato del empleo, que eso se venía viendo en los indicadores alternos a la NFP, que es el de Florida, si veníamos viendo que ya los datos de empleo ya estaban mal, y hace rato esta gente lo sabe, lo que los grandes fondos y los grandes operadores le están cuestionando hoy en día a Powell, en la política monetaria de la FED, es que la política monetaria va detrás del dato. Están esperando a que salga el dato para atacar. Cuando el real ser de la FED es ir por delante de los datos, no atrás del dato, no correteando el dato, como decimos nosotros en el mercado, no corretear el precio. Ellos van detrás del dato, y ellos hace mucho rato saben que los datos de empleo están mal. Lo vienen ocultando hace mucho rato. Y lo que decíamos esta mañana, inclusive en el Dreaded en Vivo, es que el discurso de Powell fue tan dovis, pero tiró datos que todavía preocupan al mercado. Y más que todo datos fue la tónica en que lo dijo. Y Powell dijo, salió a decir, vamos a hacer lo que sea necesario para salvar el dólar. Prácticamente ese tono, para los que llevan siguiendo los discursos de la FED, Powell y hace mucho rato ese tipo de políticas, saben que solamente se utiliza ese lenguaje cuando ya están en crisis, cuando ya están viendo las cosas pesadas. Y mucha gente y muchos fondos hoy en día están diciendo, ok, perfecto, la política, la FED, se está preparando, es más bien para amortiguar y para disimular el daño que ya está hecho. Porque ya, o sea, literal es que hace mucho rato en el sentido de por qué los bancos europeos comenzaron a bajar tasas hace rato. Y por qué la FED no, porque estos manes siguen... Desde junio le están diciendo, hay que bajar tasas. Ya cuando la FED viene diciendo, va a haber un aterrizaje suave. Pero eso lo ha dicho casi en todos los contextos. Y se apunta realmente a los datos que la aterrizaje no va a ser tan suave. Muy posiblemente, veamos que lo que vimos en el carry trade hace muy poco, que fue prácticamente un 6-7%, prácticamente como en tres días, pues se tiró el mercado. Eso va a ser pañitos de aguatilla para lo que se va a venir en el próximo mercado. Y están apuntando a que eso se dé posiblemente después de los vencimientos de bonos y de las elecciones que tenemos. Tenemos datos muy importantes, por lo menos ahorita para lo que es... lo que nos queda de calendario. Tenemos como fechas importantes uno, datos de NVIDIA, que ya es esta semana, el miércoles. Vencimiento de opciones, que ya es ahorita como el 20-25 de septiembre, algo así, que son los vencimientos de opciones, no recuerdo muy bien la fecha. Y las elecciones. Y súmele a eso los datos de empleo. Ya con eso tenemos el cóctel perfecto para 20-25 tener un coletazo bastante interesante. O sea, va a estar duro. 20-25 y se van a abrir brechas de oportunidades muy importantes en esas fechas. Para que lo pongan en... Perdón. Entonces, algo que por lo menos, miren, acá tenemos... Yo inclusive quería compartirles este dato que tengo por acá de la... de la... Por aquí, déjenme compartirles este datico. Pantalla 2. Es esta que está acá. Perfecto, miren. Este dato. Este es el otro indicador alterno a la NFP y lo que nos venía mostrando hacia rato. De los datos de empleo. Y esos eran los datos de empleo que nos mostraban la NFP. Hace rato sabe esta gente que este tema está mal. Sí. ¿Por qué apenas ahora vienen ellos a buscar alternativas o atacar el tema? Entonces, aquí se ve algo fuerte, algo interesante. Vamos a dejarlo por acá. Les comparto. Entonces, frente a esto, Ander, ¿tú qué crees que podríamos venir en los próximos días? Pues, bueno, yo, mira. Yo pienso que ahora, cuando lo vemos con el tema de lo que es, digamos, la liquidez que está entrando al mercado. O sea, vamos a hablar un poco, a ver, como de palabras más entendibles para que nos suene un poco enredado. Y es lo siguiente, traders. Si nosotros vemos de que en un punto todos los frentes que mencionó John anteriormente y para mencionar es, pues, bueno, NVIDIA, NFP, reunión de Reserva Federal, vencimiento de opciones, elecciones. Si yo soy un fondo y en un punto, por la liquidez que está entrando en el mercado, pues, pienso que nos vamos a mantener en un movimiento de que, pues, probablemente, si salga bien antes de lo que es el 16, antes de lo que pueda ser la reunión de la Reserva Federal, nos podemos mantener en un punto que pueda alcanzar mínimamente a los máximos históricos y podemos mantenernos como en un promedio de rango mientras se va aclarando el tema, mientras vamos mirando, porque también tenemos que tener en cuenta que ahora viene lo fuerte de la contienda electoral, de que si gana Trump, pues, el dólar va a fortalecerse y el mercado va a tirar una dirección y si ganan los republicanos, pues, los siete magníficos en ese punto van a seguir cogiendo medianamente fuerza, entonces, ¿hacia dónde vamos a coger? Entonces, eso nos va a dar a que la exposición que teníamos en el mercado del mes de julio, que no era sino máximos históricos consecutivos, pues, pienso que ya eso va a bajar drásticamente y que los inversores en ese punto ya van a estar un poco más cautelosos y poder en un punto alcanzar ya máximos después de él. Si no lo alcanza entre esta semana o antes de la NFP, ya no creo, pienso que el mercado haga ese punto, digamos, me hablo a máximos históricos de lo que es el SP500 como, digamos, el índice matriz de la economía americana. ¿Listo? ¿Qué está? Es que, trader, estamos a 0.7 de poder alcanzar el máximo histórico. O sea, no estamos hablando de que necesitamos un super rally para alcanzarlo, estamos ahí a la vuelta de la esquina de poder alcanzar. Entonces, en ese punto, pues pienso que medianamente o puede alcanzarlo, romper un poco y ahí mantenerse en ese rango lateral amplio. Estamos hablando de un rango semanal de bastantes puntos porque es ahí donde va a auxiliar el mercado para mirar en un punto qué movimiento va a ser. Ahora, tampoco podemos dejar de un lado de que los meses en dos semanas de septiembre son estacionalmente bajistas. Entonces, es otro punto importante de trader que tenemos que tener. Así que John, personalmente, ¿qué me inclinaría? Si el acontecimiento más cercano que es en Nvidia sale positivo, pues pienso que ese sería el último jalón que tiraría el mercado hacia arriba y que probablemente nos llevemos una sorpresa con lo que son los datos de empleo y si ello en un punto sale peor de lo esperado, eso daría pie a que Powell subiera los 50 puntos básicos y eso daría que tirara el mercado y que realmente se fuera destapando ya poco a poco en esa cosa. Tengan en cuenta como dijo John, nos vienen engañando en el empleo, nos vienen engañando hace dos años de que no había recesión, ya después de un largo tiempo aceptaron que estaba en recesión y como hablamos, son ciclos económicos y tenemos que ir a la estadística de lo que han sido las crisis pasadas después de una expansión de lo que son tasas de interés, siempre hay correcciones, siempre hay daños en los mercados porque el tema del endeudamiento, no podemos dejar de un lado que la deuda de tasa de interés está en los niveles más altos de las últimas tres décadas, el mercado venía tirando porque el ahorro de pandemia era bastante fuerte, ese ahorro ya desapareció, los estímulos que le dieron a los ciudadanos ya se fumaron, las tarjetas de crédito están que no pueden más de las deudas y de los impagos, el tema de la vivienda si ha ido recuperando levemente pero el tema de construcción ha bajado de una manera considerable entonces y eso saben que es un motor principal para lo que es el empleo y si este factor que es el pilar número uno está caído pues cómo nos van a mentir cómo nos van a decir que el empleo está muy bien cuando si por decir para que entiendan algo y por qué se inflaron esos datos de empleo y ahí con eso en ese punto como voy con mirando esa parte por decir tú si trabajas en McDonald's y trabajas en KFC tú cuentas por dos esos dos esos dos empleos parciales que en ese caso el primer cabo sería un ingreso para una casa la estadística le ponía por dos entonces en ese punto eso va muy basado en ese punto así que John pues ese será mi escenario igual para nosotros como como trader intradiarios etcétera nos vamos acomodando en los mercados es simplemente ir trabajando esas zonas pues si vamos para arriba y va todo en un punto alegría pues nos vamos para arriba y si la cosa se daña pues nos vamos para abajo y así aprovechamos el movimiento total total muchacho entonces aquí lo que estamos hablando es un contexto mucho más macro para que se vayan andando en idea hacia donde podemos apuntar en el corto mediano plazo y a largo plazo para que hayan preparando bien a sus carteras porque el próximo año se van a abrir ventanas de oportunidades muy grandes y lo estamos diciendo de una vez ahora para ir finalizando como esta parte contextual como más teórica quiero traer como a colación unos tweets que nos comparte el señor Peter Schiff no sé si lo conocen es un economista es de fondo bueno ya hablaremos un poco más de este señor es gestor de fondos importante pero por lo menos nos saca algo por acá dice el índice del dólar estadounidense acaba de desplomarse hasta su nivel más bajo en 13 meses estamos hablando del DXY la fortaleza del dólar es la principal razón por la que la inflación cayó del 9 al 3% interanual irónicamente la FED está utilizando la baja inflación como excusa para recortar las tasas pero recortarlas hará que el dólar se desplome y la inflación se dispare aquí tenemos un pequeño catalizador y ahorita vamos a mirar esto en el DXY como GB porque para allá vamos entonces dice si el desempeño económico de la administración Biden Harris es realmente sólido cuál es la lógica detrás de la reducción de las tasas de interés antes de las elecciones le están tirando el bombazo si Trump queda le van a dejar el bombazo a Trump ya lo están diciendo de una vez y dice esta decisión sugiere una de las siguientes posibilidades si llegan las tres posibilidades quedan uno la economía podría estar al borde de la recesión ya lo hemos venido hablando muchas veces ya la regla de Sam saltó el otro indicador adicional la regla también ya saltó y los indicadores por lo menos de Goldman Sachs ya también se encuentran en niveles altos previos antes a recesión o sea que ya por allá tenemos una pauta hacia dónde nos vamos dos la Reserva Federal pretende crear una mejora artificial de la economía antes de las elecciones y payar a lo que estábamos hablando de lo que decía Ander hace poco pudiéramos ver que en los siguientes datos veamos un repunte crear nuevos máximos y luego de eso no ver más máximos al menos en el mediano plazo yo siento que como estamos ahorita con el spot gamma como va como vamos con el actual sentimiento el mercado puede tirar un nuevo impulso puede tirar un nuevo máximo pero hasta dónde porque aquí es donde se viene la liada y dice ambos escenarios mencionados anteriormente pueden ser ciertos y para mí yo voy muy por la lógica de este mamu entonces algo también otro indicador también que hablan muchos por lo menos el oro el oro subió para cerrar por encima de los 2500 dólares por segunda vez consecutiva que eso fue la semana pasada mientras tanto el índice del dólar se hundió hasta un mínimo de 13 meses esto confirma claramente que el cambio de rumbo de la Reserva Federal es un error los inversores están para allá ya me están diciendo para dónde vamos la mayor inflación y las tasas más bajas significan que el dólar se desploma mientras el oro se va a disparar ustedes saben porque estamos nosotros hablándonos hace mucho rato que estamos viendo que el dólar puede llegar a los 3k en el mediano plazo hasta 2025 2026 vamos a ver qué tan bien se da esto y el último dato que dice desde mayo del 2021 hasta octubre del 2022 el índice del dólar subió un 24% esa fortaleza provocó que el IPC interanual cayera del 9% al 3% en el 2023 entonces el índice del dólar ha bajado y pilas a esto ha bajado un 10% y está a punto de caer mucho más esta debilidad está a punto de hacer sufrir mucho más el IPC interanual o la estanflación aquí tenemos datos de para dónde podemos ir y qué podemos aprovechar al mediano plazo entonces no sé Ander si les quieres compartir el DXY o lo compartimos por acá no dale John comparte ahí ya vamos por acá compartamos DXY vamos a mirar cómo se ve el DX por acá en dónde está el DX vale aquí está entonces veníamos hablando hace algunos días vamos esto por aquí perfecto venga por acá démoslo por aquí ahí vamos a ver DXY en un día inclusive mensual a principio de año nosotros veníamos hablando que los niveles del DXY veníamos subiendo buscando toda la avenida toda la subida de este movimiento en el DXY cuando estábamos hablando en otro principio de año estábamos hablando por allá de enero febrero finalizando diciembre decíamos que el DXY tenía una subida importante pero aquí va a tener esta zona y va a ser supremamente importante para el DXY aguantar o reventar este nivel porque si reventaba este nivel automáticamente iba a tener un dólar pues mucho más fuerte ahora que estamos viendo que el DXY vuelve y se mete por debajo de los puntos y miren actualmente dónde estamos estamos en precios del 2023 y niveles del 2022 o sea que si el DX pierde estos niveles que es lo más probable en el mediano plazo podríamos ver DXY por acá y eso qué implicaría para nosotros lo acabamos de decir ¿no? ¿qué implicaciones tiene esto? ¿y para dónde podemos apuntar? técnicamente Ander cómo se correlaciona esto para la gente que no no utiliza mucho la terminología entre el DXY o la correlación del DXY con el dólar bueno ahí frente a eso ¿qué estaríamos mirando? pues la verdad como dices tú John pues estaríamos en un proceso de que ya la inflación volvería a dispararse eso lo sí ha tocado varias veces el tema de la de la estampación y ahí perder ese nivel ese nivel que John tiene ahí marcado los 99.500 la verdad sería complicadísimo para para el dólar porque nos tiraría prácticamente a corregir todo ese ciclo alcista que tuvo el precio por allá del 2021 que fue cuando empezaron el proceso de la subida de tasa de interés es que desde ese punto allá fue desde ese piso fue que empezó toda la fortaleza del dólar por subida de tasa de interés y algo que no podemos dejar de un lado es que si se viene el ciclo de bajada de interés pues el dólar se tiene que debilitar o sea en el corto mediano plazo el dólar tiene que debilitarse y más aún si la FED tiene que bajar imagínate si se daña el empleo John la FED de este año que sólo tenía pronosticado entre 50 a 75 podríamos estar hablando de 100 puntos básicos antes de finalizar año si bajan 100 puntos básicos antes de finalizar año uy el dólar va a ir a alcanzar esos niveles entonces en ese caso trader que haríamos veríamos un euro dólar bastante disparado o sea saben que en un punto el DXY es el que sigue el comportamiento del dólar frente a las 7 paridades más importantes yenes CAD euros libras esterlinas etc esto daría una caída general del dólar en un punto daría obviamente a oportunidades bastante asistas para el euro etc y en un punto pues obviamente eso también ya sería un problema para las economías europeas y las demás porque ellos igualmente también están buscando bajar la inflación entonces John hizo que sería bastante complicado ese tema y por eso yo me apoyo y para mí uno de los mejores activos para operar en todo ese ciclo que se viene ahora y lo va a ser más claro va a ser el oro el oro John por varias causas hablando de lo que es el dólar si lo miramos por correlación al empezar un ciclo de bajada de tasa de interés se hace más atractivo la compra del dólar porque digamos el poder de adquisición por parte del inversor va a ser poder comprar más entonces eso va a ser aumentar una mayor demanda se empiezan a salir los flujos del dólar porque claro veníamos en dólar con un 5.50 puntos básicos generando muy buen rendimiento para los que tenían grandes cantidades al empezar un ciclo de bajadas pues los flujos de capital se empiezan a migrar y a dónde van a ir al oro entonces otro punto a tener en cuenta ¿listo? entonces por eso yo digo el oro va a ser uno de los mejores activos y ya si nos ponemos aquí caóticos catastróficos y armageónicos pues si se viene la caída en cuanto si sea recesión sea estanflación sea inflación nuevamente disparada pues el oro va a actuar como un muy buen refugio en cuanto a lo que son los mercados financieros y gran parte de ese flujo de capitales que se pueden estar migrando de la renta variable pues van a ir obviamente al oro porque es un refugio seguro miren que no es casualidad que el oro está siendo el activo más comprado por los países por las economías fuertes a nivel mundial y en general no hablemos de solo de las economías desarrolladas de las economías emergentes porque saben que en algún punto como decimos es ciclo económico y se tiene que venir o sea pasamos de un punto eufónico a ir a un punto de desesperación de ir a un punto de angustio porque es ahí es donde nuevamente se vienen nuevas oportunidades mira para irnos tan lejos ¿qué tiene ahora Warren Buffett? liquidez que no sabe dónde meterla ¿por qué? porque es que no hay oportunidades en el mercado está todo tan infravalorado que no hay oportunidades y el hombre no sabe ya dónde meter tanto flujo de efectivo porque no hay entonces ¿qué hay? estamos en plena expansión ya se está liquidando ¿qué hay que venir? esperar nuevas oportunidades entonces en ese punto pienso yo que lo más probable es que si el dólar pierde esos niveles nos vamos a ir a ese flujo importante y ese tema del movimiento frente a lo que pueda pasar John también si pasa esto ojo por eso digo tenemos que tener también muy presente esa piedra en el zapato que para muchos está siendo Donald Trump si Donald Trump se posiciona ojo ahí con el dólar que tampoco podría ver esa caída tan fuerte que se está presentando porque con las políticas de las que predominan en la campaña de Donald Trump es el proteccionismo frente a lo que es la economía americana dentro del dinerismo interno y eso haría que obviamente el dólar generara un poco de resiliencia y un poco de aguante frente a lo que sería el ciclo de bajadas entonces ahí John tenemos que tener en cuenta ese aspecto también para en un punto visionarnos hacia dónde puede ir el dólar ¿listo? Total muchachos total aquí tenemos realmente mucho dónde echarle mano por lo menos miren lo que les hablaba ahora rato sobre los indicadores para la gente que ya pues está en el canal aquí tenemos los indicadores del Goldman Sachs por acá tenemos también los indicadores del TLT que nos indica también un poco por decirlo sobre la tasa de recesión en qué estábamos por lo menos miren que estamos muy cerca de los niveles del 2008 uno de estos niveles muy cerca ¿qué pasó en el 2008? para la gente que no se acuerda Ander tú que te has drema no mentira ¿qué pasó en el 2008? para los que son muy nuevos en el mercado es que estamos hablando de ya prácticamente un montón de años pero trader ahí ¿qué pasó en el 2008? fue digamos la gran crisis inmobiliaria fue prácticamente ahora porque hubo digamos la pandemia eso bajar el mercado pero la crisis que más se recuerda y por la bajada en cuanto a extensión fue la crisis inmobiliaria y mira John ¿qué pasó? algo muy repetitivo si alguien se ha visto la película de Bill Shaw ¿qué pasaba en ese punto cuando miraban y hablaban con los diferentes banqueros que se supone que tienen la información privilegiada cuando hablaban con el gobierno que decían que todo estaba bien ¿no? ¿que esos bonos basura? no, para nada todo está súper bien todo está controlado no hay daños en lo que son los sistemas crediticios de los Estados Unidos los pagos van muy bien y la economía literalmente me van a perdonar la palabra hecha una mierda lo mismo están diciendo ahora no hay sesión ¿por qué? ¿para qué? y menos vamos a entrar en un proceso nuevamente de inflación y menos quedarnos en esta inflación si todo está supremamente controlado la mejor aterrizaje suave que se ha visto en la historia vamos a ver cómo termina eso si se repite la historia muchos de los indicadores muchos de los comportamientos y más en este punto porque hablamos de la de la aguantada en cuanto a términos de última subida de tasa de interés mientras el proceso de la primera bajada estamos hablando de los últimos más largos de la historia y estamos hablando de la subida de tasas de interés más agresivas de los últimos 40 años entonces ahí tenemos más detonante que en este punto nos va marcando que el 2025 puede ser un año muy interesante entonces ahí en este punto vamos a dejar ahí John que nos tiene ahí con toda esa parte técnica en base a todos esos datos creo que nos da una muy buena dimensión simplemente trader pienso que nuestro trabajo como les dije es trabajar las zonas no adelantarnos ruptura por debajo ese nivel de 99 500 99 500 pues nos daría pie a que realmente el dólar cayera hasta niveles mucho más bajo un aguante pues ya en ese punto miraríamos listo entonces John yo hermano me retiro en un punto espero que haya ya hay un buen complemento ahí lo dejo con John ahí con esos buenos análisis en un punto para que se puedan proyectar muy bien la semana listo mi hermano muchas gracias por tu tiempo honrado tenerte nuevamente por acá por este espacio nuevo mañana en trading de envío muchachos con toda mañana vamos a tener sesión de trading de envío gratuita para todos para que estén pendientes y vamos a ver la parte técnica cómo se ven estos en los gráficos Ander muchas gracias brother vale pues que estén muy bien listo muchachos entonces vamos a ver por acá tenemos el SP500 que va a ser un indicador para nosotros también el gráfico para nosotros es el que nos está diciendo todo realmente es el que nos va a decir cómo nos estamos preparando cómo prepararnos cómo afrontar y cómo tal vez en algún punto identificar esas vueltas de giro vamos a ver técnicamente si yo veo un gráfico daily vamos por acá este ciclo inclusive en el SP500 se parece mucho vamos a ver un ciclo por acá daily una vuelta de giro hace algunos tiempo atrás miren esto fue caída del 2020 el SP500 se cayó un 35% fue inicio de pandemias etcétera pero vamos a ver por acá tenemos otro ciclo muy parecido vamos a ver en mensuales vamos a mirar que tenemos por acá gráfico mensual ah no me dejó actualizar más bueno vamos a mirar este que es el más parecido en el de un día que tuvimos por allá cerca de estas fechas del 2020 cuando el mercado cayó tan bruscamente si pueden ver esto en el SP es una fotografía muy similar a lo que tenemos ahora cuánto subió por encima del SP esto subió un 2% antes de tirarse una queda fuerte yo pronostico y creo con lo que veníamos hablando nosotros en el premarquet que pudiéramos ver un escenario parecido a este para lo que resta del 2025 para inicios del 2025 o sea veo que el mercado pudiera nuevamente volver a crear un ciclo así vamos a partir de este ciclo porque los mercados son constantes son cíclicos cuánto subió a partir de esto eso tenía un 3.78 subió un vamos a mirar esto por acá vamos a empezar a sacar data porque lo importante es siempre mirar data de ciclos qué pasó en el pasado y cómo nos pudiéramos enfrentar es lo único que nosotros podemos echarle mano hacia atrás al gráfico para contextualizarnos hacia dónde nos podemos ver qué pasó anteriormente entonces esto tuvo una caída de un 3.57 y por encima de ese máximo tuvo una subida de un total 1.72 realmente no fue ni el 2% fue el 1.72 veníamos de una fuerte subida de una recuperación importante del SP vamos a ver por acá miren miren que el escenario es muy parecido venimos por acá aquí el movimiento fue de un 10.28 pongámosle un 5 a esto 1.2 3.4 por aquí un 4 pudiéramos ver máximos nuevamente el SP en el mediano plazo que es lo que está buscando la FED antes de esto que pudiéramos observar vamos a ver por acá estamos calculando el otro fue el 1 estamos hablando que es menos del 50% un 10 un 4 vale un 4 un 3% esto por encima de estos niveles claves cerca de este punto ahora lo que pudiéramos ver SP cotizar cerca de los 5.800 el máximo anterior lo harán en los 5.600 sería clave fundamental y ver nuevamente caídas ahora si el mercado va a caer hasta donde serían nuestros primeros puntos de caída primer punto sería este ciclo aquí y a partir de ahí su siguiente objetivo rompiendo ese nivel estaría cerca de estos mínimos de por acá quitemos esto este máximo yo estaría viendo el SPKR como mínimo hasta este nivel hasta aquí estaría viendo SPKR cerca de un 20% que parece mucho pero realmente coincide vamos a ver que nos dice la estadística porque por aquí tengo un dato de estadística con estas fechas recuerden los datos cuando hay recesión y cuando no hay recesión vamos a ver si se los tengo por aquí se los compartí en el grupo vamos a calcular estamos haciéndolo a ojo muchachos simplemente matemáticas básicas para que no no podamos es un tipo de modelado donde está donde está donde está ya lo tengo hace el gráfico se los compartí hace creo que es este no este no es el gráfico más importante de la semana pasada es este señor no y va por esta hilera por aquí muy cerquita ya casi ya casi ya casi vamos a buscarlo donde están las métricas no lo voy a poder encontrar muchachos se me perdió el indicador vamos a ver esto por aquí teníamos lo que es el gol esto no cuánto ha caído quiero ver la métrica porque esto estaba cerca bueno si no mal recuerdo los datos me daban que la caída del SP500 podía estar rondando por aquí tenemos uno que este es uno de muchos este es uno de muchos indicadores que utilizan no encuentro el que estaba buscando pero nos dice que muy posiblemente veamos descuentos de un 23.5% y estamos calculando que si podemos hacer un máximo hasta una zona interesante inclusive podría caer un poco más la siguiente zona está acá abajo inclusive el origen de este ciclo vamos a ver me haría un 30% calculemosle un 25% por aquí este nivel coincide mucho con esta zona y con niveles claves del 2023 y máximos del 2022 a largo plazo es lo que yo veo posiblemente para el 2025 damos ese movimiento esta zona sería como zona objetivo y este sería nuestra zona borremos esto quedémonos con esta zona la zona imán estaría aquí siempre y cuando se confirme temas de que la recesión o nos digan a nosotros si va a haber recesión se confirma todos los datos los datos salen de que efectivamente el mercado estadounidense entra en recesión aquí la economía estadounidense podríamos ver mercado caer hasta este nivel sin ningún tipo de esfuerzo y aún sería un retroceso normal para el mercado después de que el mercado cayó cerca de un 30% que fue esta caída por acá eso fue más del 30% el 35% el mercado se recuperó y subió miren todo lo que subió por encima de ese máximo inclusive decir que encima de ese máximo 35% y por encima subió un 42% por encima de ese nivel muchachos aquí es donde yo les digo se pueden venir oportunidades y brechas de oportunidad para todos y el SP vuelve en marcas son niveles de los 4.000 inclusive si vamos a ver Vilela Vilela le pone por allá los 2.500 Vilela lo es más trágico que sería este nivel por acá rupturas de este nivel y mercado los 2.500 vamos a ver cerca de los 2.500 que le da duro Vilela al SP por acá estamos hablando que Vilela lo es cerca de los niveles de los de esta misma crisis que tan fuerte puede llegar el mercado ya uy durísimo si calculamos sería una caída del 50% sería trágico para la bolsa entonces vamos a ver en el mediano plazo muchachos si nos vamos a ver un gráfico 4 horas vamos a ver esto pongámoslo por aquí en el mediano plazo yo que veo si el SP sigue haciendo máximos tenemos zonas 1 2 3 muy posiblemente si cree máximos esto se convierta en una zona de interés y si esta se convierte en una zona de interés va a ser mi primer síntoma de alarma si el SP vuelve y pierde este nivel y se mete aquí por debajo de esta zona ya sabemos hacia dónde va apuntando la cosa algo que íbamos a ver en nuestro programa que nos decía que si el SP500 hacía máximos históricos iba a haber un vacío de liquidez y que el mercado lo iba a sentir ojo al dato ojo a ese dato porque pudiéramos ver mercado reversar después de nuevos máximos ya sabemos que el MLSP crea máximo y se viene todo de cabeza en el Nasdaq cómo podríamos ver comportamiento tenemos Nasdaq por acá sí algo que yo les venía indicando hace tiempo también a todos era que el Nasdaq estaba aguantando un nivel que era esta zona de aquí con el Jason Hall yo les decía muy posiblemente si el Nasdaq no rompa a este nivel es porque el mercado no le está creyendo a Powell entonces nos encontramos en un punto que es de una posible nueva compra posiblemente vamos a estacionar los mercados yo me inclino más por una estacionalidad acá en el Nasdaq que se mantenga tal vez crea un máximo y luego rupturas de pisos tenemos otra siguiente zona si el Nasdaq me pierde este nivel vamos a apuntar aquí y este sería como último punto que el Nasdaq no debería perder en el mediano plazo porque si pierde ese nivel muy posiblemente damos Nasdaq nuevamente por acá a niveles del carry trade y ojo con eso porque son niveles muy importantes espero y aspiro que el Nasdaq cree nuevos máximos a partir de esa zona se llene esta zona lo suban lo revienten y ya más adelante lo caiga puede ser lo que nos decía Anderson hace poco en los datos que este movimiento lo que está buscando son precios baratos antes de los datos de NVIDIA y tengamos el último rally apoyado por los datos de NVIDIA que pueda que rompa esto y se consolide sobre el máximo o simplemente se estacione por estos niveles le falta muchísimo y un rally de NVIDIA le podría llegar fácilmente a eso tiene casi 1200 puntos sería el catalizador más importante si no vemos máximos a partir de eso difícil difícilmente ve ahorita en el mediano plazo en Nasdaq crear nuevos máximos entonces vamos a ver cómo se nos va dando el mercado a esto esta zona para mí va a ser muy importante en el mediano plazo va a seguir siendo una zona de aguante y también va a ser lo que es el por lo menos el US30 el US30 como lo veníamos viendo también hace algunos días atrás veíamos que si el US30 se metía por encima de este nivel muy posiblemente iban a reventar estos máximos de acá arriba o sea que prácticamente en ese contexto tuvieron para que se hubieran hecho un trade de más de 1400 puntos ahora ¿qué tenemos? ya esto ya se rompió ya cumplió su objetivo ya esas zonas se las llevaron que también en algún punto les decía yo el Nasdaq o el US30 la semana pasada en el premarket se encontraba en un rango que era esto íbamos a vender techos comprar pisos vender techos comprar pisos y muy posiblemente la mayor probabilidad era que el US30 rompiera ese ciclo al alza porque cuando el mercado se pega tanto al máximo es porque no van a cerrarse sino que van a reventar ese máximo ya empezó a sacar y eso nos da un indicio de que posiblemente pudiéramos ver en el US30 nuevamente en el mediano plazo tenemos gráficos de un día con una con una mecha para mi estacionalidad en estos niveles antes de primer ciclo estaría aquí sería un retroceso para nuevamente oscilaciones yo veo esto en el mediano plazo tenemos ciclo de 1 tenemos ciclo H4 está justamente ahí estacionalidad cerca de este nivel así que si el US30 pierde este nivel de aquí vamos a apuntar acá yo que puedo ver que el mercado se estaciona aquí antes de hacer un movimiento agresivo y se vienen momentos muy claves ahorita la próxima ya prácticamente el próximo mes ya estamos en ya estamos en septiembre hay vencimiento de opciones eso va a empujar el mercado la baja para ese día va a ser uno de los ciclos importantes uno de los de los grandes acontecimientos que tenemos para lo que nos queda de mes que son estos vamos a ver por acá se los tengo compartidos a todos son estos datos son los más importantes tenemos mi vida tenemos los vencimientos y tenemos elecciones para noviembre así que muchachos el mercado yo creería que por estos días va a estarse estacional el SP500 puede que nos dé un nuevo máximo puede que el catalizador sea los datos de NVIDIA y después de eso vamos a empezar a ver correcciones en el mediano plazo es mi perspectiva se nos fue prácticamente una hora en este premarket yo creo que es importante tener en cuenta aquí nos estamos viendo que estamos siendo un poquito más macro porque a partir de ahora es empezar a correr el mercado con pinzas hay mucha especulación y tenemos que adaptarnos porque este mes es un mes por estadística un mes más bajista así que vamos a ver cómo nos adaptamos a todos estos escenarios qué zonas tenemos importantes en US30 tenemos este nivel si pierde ese nivel muy posiblemente vamos a apuntar aquí o apuntar acá abajo el Nasdaq para ser más claros espero que el Nasdaq rompa esto datos de NVIDIA sirva para romper estos máximos y llevar al mercado nuevamente hasta estos niveles y luego retrocesos es mi expectativa espero estar siendo claro y para lo que es el SP500 también como lo vemos muy posiblemente crear nuevo máximo y a partir de ahí bajonar eso va a ser mi perspectiva y en este premarket que se va ya a muy largo plazo para lo que es los índices nada muchachos espero que hayan aprendido un poco más el día de hoy que se preparen para las oportunidades que vengan que guarden esa liquidez que se llene porque se llene oportunidades muy buenas y oportunidades en empresas oportunidades en índices y oportunidades vayan a ganar un cursito de ETFs porque va a ser importante para los siguientes años nada muchachos nos vemos mañana en 3D en vivo hasta la próxima bendiciones felicidades para todos que se llene que se llene y nos vemos en el próximo de la próxima